Mi amigo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Y tú? Estoy muy triste porque se despide Roger Federer de las canchas. ¿Te gusta el tenis? Me encanta el tenis. Juego casi como Roger Federer. Me imagino. Sí. Soy una combinación entre Roger Federer y Nole. ¿Y Pete Sampras? Y Nole, Nole. ¿Nole qué? Pete Sampras. Nole le dicen a Novak Djokovic. Le dicen Nole. Una combinación entre los dos. Es un hombre enterado del mundo del tenis. Pues sí, pues lo normal. Lo normal. Roger Federer no solamente fue uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, de todos los tiempos, sino que al retirarse le agradeció a sus grandes rivales. Ahí están Nole, Novak Djokovic y el español Rafa Nadal. Y Rafa Nadal, que además fue el rival más importante, o uno de los más importantes de Roger Federer, decía que ellos habían, bueno, que lucharon con pasión y que habían llevado al tenis un poco, a un nivel un poco más allá de donde estaba. Y eso es absolutamente cierto, porque esos tipos son una especie de superhéroes del tenis. Los tres. Nole, el más joven. Pero Rafa y Roger, bueno, impresionante, increíble lo que hicieron. Oye, pero lamentablemente Roger tuvo unos últimos años muy complicados, con lesiones, operaciones. Por la edad, ya. Sí. ¿Sabes? Ya estaba en la edad de retiro y más bien lo ha estirado. Claro, lo ha estirado muchísimo. Y, bueno, nos toca presenciar esta etapa en la que grandes tenistas se están retirando. Lo acaba de hacer medio informalmente ahí Serena Williams en el US Open, ¿no? O sea, hace apenas, ¿qué? Una semana, dos semanas. Así que es una época de celebración, podemos decirlo, porque es parte de la vida. Claro, o sea, bueno, y además, mira nuevas generaciones. Mira este chico también español, que no sé el nombre, que tiene muy poca edad. Y, bueno, hay muchas nuevas generaciones que están formándose en el mundo del tenis. Pero, bueno, Víctor, vámonos a lo que nos toca con respecto al mundo del espectáculo de esta semana. ¿Qué noticias nos tienes? Yo te quería preguntar una en particular, pero si quieres empiezas tú a exponer las informaciones que nos tienes para esta semana, mi pana Víctor. Bueno, lo primero, el primer escándalo de la semana que sucedió a través de las redes sociales fue cuando Diney proyectó el tráiler de La Sirenita. Bueno, de eso era lo que yo quería preguntarte, porque estuve viendo ayer, Víctor, unas declaraciones que dio Halle Bailey. Bailey. Oye, de verdad que me movieron, me conmovieron esas declaraciones. Claro. Claro. ¿Tú sabes lo importante que es para una actriz? O sea, ¿qué oportunidades tiene una actriz como Halle Bailey, que es una niñita, es una niñita en realidad? O sea, hace tres años, quizás cuatro, estaba recibiendo premios en los Walt Disney o Disney Radio Music Awards que se celebraron aquí en Los Ángeles en el Staples Center. Ella pertenece a un dúo con su hermana Chloe. Y, bueno, estaba nominada al Grammy, es una súper cantante, pero es una morenita que es, o sea, o interpreta a Billions o interpreta, es decir, no tienen todas las personas, todos los, estas estrellas, estos artistas tan talentosos, grandes oportunidades. O sea, es una súper excepción lo que ocurrió en los Emmy con Zendaya, que ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Rompió récord de ganar dos Emmys a los 26 años, ya vamos a hablar de eso. Pero entonces le dan una oportunidad a esta niña que viene de hacer un dúo, de ser cantante con su hermana, apenas está en medio de su desarrollo inicial como actriz, y se gana la crítica de los haters, de la gente que quiere opinar en contra. O sea, no es que no tenga apoyo, por supuesto que va a tener apoyo, y lo más importante son los niños, es decir, el target al que está dirigido esa película es lo más importante, que ellos no están viendo si la niña es morena, si es blanca, si la otra era pelirroja, es decir, todo ese montón de detalles los están viendo los adultos. Pero total que le dan una oportunidad importantísima a esta chica, y bueno, no, vamos contra ella, porque así no puede ser, Disney se acaba de equivocar, o las productoras no deben hacer eso, ¿cómo es posible que me van a cambiar mi infancia? Destruyeron mi infancia, porque pusieron ahora a la sirenita morena. Entonces, con todo el respeto que se merecen las personas, y siempre es bienvenida la crítica, bueno, algunas opiniones bastante ridículas, como que me destruyeron la infancia, porque van a darle la oportunidad a Hailey Bailey de que se luzca con una nueva versión de la sirenita. Simplemente, las personas que no les guste ver a Hailey Bailey o a una morena interpretando a la sirenita, quédense con la versión clásica, véanla siempre, cómprenla, ahí está en DVD, en CD, en Betamax, si la desean, que así fue como nacieron estas series, y de repente más adelante les crean una, le hacen una a ustedes, para que estén felices y contentos. Pero cuando yo vi, Víctor, cuando yo vi la reacción de algunas niñas, de Tess Morena, o sea, afroamericanas, y dicen, ¡guau! No lo puedo creer, Ariel es morena, es como yo, o sea, que bonito, y cuando ves los comentarios que hacía la propia actriz, donde incluso ella dice que tiene una responsabilidad muy grande, porque hoy está representando a una comunidad que es importante para el mundo, ¿no? La comunidad afroamericana. Y ojo, eso es verdad, eso es cierto, pero no podemos seguirlo viendo entre, o sea, no podemos seguir viendo nuestra comunidad, nuestra sociedad, como blancos y negros. Cierto. No lo podemos seguir viendo así, y bueno, se sigue viendo así, porque en los Estados Unidos hasta hace nada, estaban ahorcando a los negros, o sea, hasta hace, en este mismo siglo, estaban todavía persiguiendo a los negros, etcétera, etcétera, y todavía se ve, todavía asesinan, ¿sabes? Sí, lo que está ocurriendo. Todavía hay crímenes de odio, tienes toda la razón. Exacto, exactamente, entonces, Isabela es una niña blanca, papá de un, de un, hija de un, de un padre moreno, ¿verdad? Mi hija de cinco años, pero ella es blanca, su mamá es blanca, y es una niñita blanca. Cuando vio el tráiler de La Sirenita, que a ella le encanta, es súper fan, es lo que más le encanta a La Sirenita, que dijo, tenemos que verla juntos, ella no dijo, es morena, es negrita, que fea, ella no dijo eso, ella dijo, la Sirenita, tenemos que verla juntos, ¿sabes? O sea, no, a los niños no les importa, si es morena o es, o tiene los ojos azules, o es pelirroja, entonces, lo que quiero decir con esto es, amplitud, 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 y además Disney es el dueño, de la historia, o sea, esa empresa es la dueña de la historia, y ya, se equivocarán, no se equivocarán, con la decisión que tomen, bueno, eso lo vamos a ver, pero vamos a verlo, vamos a conectarlo con la historia, y vamos a ver cómo lo hizo Haley Bailey, y que nos cuentan, de repente, bueno, se equivocaron, el escritor lo hizo mal, los productores lo hicieron mal, el director, pero hay que darle siempre la oportunidad, a los actores, y le cayeron encima, a la pobre muchacha, le cayeron en esa parte, bueno, tenía un millón, un millón de dislikes, en menos de 24 horas, un millón de dislikes, de no me gusta, un millón, en menos de 24 horas, wow, o sea, las críticas de las redes, han sido súper fuertes, en la cuenta de cualquiera, en mi cuenta, la tuya, bueno, por aquí debemos tener varios comentarios, que dicen que por qué razón, la pusieron a ella, que por qué razón, la pusieron a protagonizar, la del sapo, y la princesa, la princesa y el sapo, exacto, bueno, es porque, es porque, es porque, es porque nosotros no somos los productores, los productores son los que toman las decisiones, y los productores que son los que toman las decisiones, tomaron eso, claro, hay gente que dice, no, tienen que crear nuevas historias, como, como, ¿sabes? nuevas historias para la comunidad negra, mira, tenemos que ser más amplios, definitivamente, son amplios para unas cosas, y no son amplios para la otra, son amplios para aplaudir que, Bad Bunny, le dé el beso al bailarín, y no lo critican, pero si critican que Bad Bunny cante reggaeton, eh, ¿sabes? la sociedad, a veces confunde, entonces, apoyan a los negros, y salen a la calle, y los apoyan, pero cuando le dan una oportunidad, a una niña afroamericana, que interprete a la sirenita, hey, pegan el grito en el cielo, no vale, pero si es negra, que cosa, como, no tiene derecho, ¿sabes? O sea, nuestra sociedad, definitivamente, estamos de cabeza, ¿qué te puedo decir? ¿qué te puedo decir, hermano? O sea, no entiendo nada. Por todo, a ver, es que también, también, también recuerden, estamos en este mundo digital, y donde todo el mundo, critica, habla, piensa, desde su comodidad, desde donde se encuentra, y te destruye, en tres segundos, y no te importa. Nada, y el próximo, pasa el próximo. Sí, 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 Mira, estoy viendo que, entonces, déjame saludar para David Comedia, que está pendiente de nosotros, gracias David, por vernos, oíste, gracias por, oye, por ese cariño, que demuestra siempre. Uno de los mejores comediantes de su generación, David Comedia, de nuestra generación, en Los Ángeles fue increíble, increíble, el show que ofreció David Comedia, hace unos, tres años aproximadamente, se presentó en Los Ángeles, y fue impresionante, queremos que regrese David Comedia a Los Ángeles pronto, después que vaya a Washington. Hablarte con Víctor X, David, háblarte con Víctor X, que maneja todo ese evento, todos esos eventos en Los Ángeles. Después que sea premiado por el Congreso, va a ser premiado por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, al lado de Nelly Pujols, que también pasó por Los Ángeles ofreciendo un show increíble. Así que le mandamos a usar. Oye, la verdad que sí, vale, no me acordaba de ese detalle, un aplauso por el pana David Comedia. Se merece eso y más. Eso y más. Además, tremendo, una de las personalidades, una de las 40 personas, de los 40 hispanos más importantes de los Estados Unidos en este momento, van a ser homenajeados en el Congreso, allá en Washington. Y eso es algo que definitivamente hay que mencionarlo y aplaudirlo. Nos está representando como hispanos, como venezolanos, nuestro querido David Comedia. Yo recuerdo un evento desarrollado por Patricia Velázquez. la primera vez que vi a David Comedia. Y yo dije, ¿Quién es este gordito? No, mentira, mentira. Pero sí, estuve ahí, estuve ahí. Y Patricia Velázquez presentó a David Comedia en un, una especie de teatro que tenían ella, ella y su pareja en aquel momento. Hace como, yo creo que eso hace como siete años. Y David Comedia era una persona absolutamente desconocida, aunque sí había estado haciendo lo que David González tiene muchos años haciendo, Comedia, había estado en televisión y tal. Pero era desconocida como, como este comediante de stand-up comedy. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento en el que David se presentó en Los Ángeles con Patricia Velázquez y con, oye, no recuerdo cómo se llama la hija de Giancarlo Simanca. Ajá. ¿Te acuerdas, David? Claro. A partir de ahí se disparó. ¿Cómo se llama? Los mapires. Exactamente. Los bolsos. Él se llama Shoulder Bags. Eso, Shoulder Bags. David. Como aprendí inglés, increíble. Gracias por aceptar la invitación, hermano, ahorita, que te agarré, te atrapé ahí, estabas durmiendo, yo sé, pero no importa. Yo te acepto a esta hora hasta un whisky, pero, este, porque eres tú. Por eso sé que lo ibas a dar. Gracias, hermanito. Bello, te quiero mucho, hermano. Oye, dale. Nada más te prometo. Hay amor aquí, hay amor. Te tomé estos minuticos, David, porque en verdad, como decía Víctor, oye, muy orgulloso, hermanito, de que nos representes allí, en Washington, como uno de los más destacados, de los hispanos más destacados de este país. Así, así como yo, van muchos venezolanos que, 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 les llegó un email, no sé cuántos son, no sé quiénes son realmente. Yo lo digo porque, ¿qué pasa? Ese día a mí me entregan, el recono, la invitación, en, en físico, y yo paso por la oficina, y emocionado, publico un video, después empiezan, en medio, a contactarme, para hablar de eso. Realmente no lo hice, no lo hice por presumir, sino porque estaba emocionado, y toda la cosa, gracias a Telemundo, que vino a mi casa, gracias a todos los medios, que han publicado, y esto no es solamente, por mí, sino porque se sientan, orgullosos, de que, venezolanos, estén involucrados, en este, en este reconocimiento, que no es un premio, es un reconocimiento, que se le entregan, solamente a veteranos de guerra, vivos o muertos, y personas que hacen cosas positivas, en la sociedad, y no es comediante, no tiene que ver con, que sea actor, con influencer, sino personas que hacen, cosas positivas, en la sociedad, bien sea, lo que está haciendo, Sergio Novelli, lo que hace Víctor X, que el congreso, tome en cuenta, a un comediante, porque ha hecho, cosas positivas, porque hace un humor distinto, porque lo hace, de manera educada, esos fueron, los argumentos, que me dieron a mí, y eso a mí me hace, de verdad sentir, orgulloso, de ser venezolano, y representar, a quienes me siguen, y en este caso, que después, son pedos, imagínate a Víctor X, con esa camisa, florecente, a esta hora de la madrugada, ahí en esa avenida, en Los Ángeles, y te voy a, quiero aclarar algo, tú sabes que nosotros, dos somos orientales, y en Oriente, es muy delicado, Sergio, decir, veterano, entonces que a él, le vayan a dar el premio, que le dan a los veteranos, yo quiero aclarar, a los orientales, que nos están viendo, no somos veteranos, queridos amigos, allá en Oriente, en Puerto de la Cruz, en Cumaná, yo era, ¿cómo, Charly Mata? A Charly, lo veo siempre por ahí, bueno, David, gracias, hermanito, hay que cuadrar algo contigo por ahí, porque yo, lo que pasa es que tú, estás muy lejos, pana, tienes como dos horas menos, sí, es una hora menos aquí, ah, tienes una hora, todavía los gallos, no han cantado, no han cantado, y aquí los gallos cantamos, yo te quiero mucho, gracias por, por, por este llamado, imagínate tú, me sacaste de la cama, y, te pusiste la franela, la pedí, y te pedinaste, y bueno, aquí está, te puse una franela de Bexabé, felicitaciones hermanito, gracias hermano, se les quiere, igual, gracias, bueno, Víctor, vamos a seguir nosotros conversando, ahora sí podemos hablar de David, ahora sí podemos decir la verdad de David, tú sabes que en ese show, no, mentira, bueno, lo que les quería decir era que, estábamos hablando de Jelly Bailey, la Sirenita, y todo el escándalo, y todo el tema, y bueno, fíjense ustedes que, la misma semana, nos toca celebrar a Zendella, que es esta niña, que comenzó como estrella Disney, que es una súper cantante, que es una súper modelo, pero que además, aparte de súper cantante, súper modelo, es diseñadora de modas, al lado de Tommy Hilfiger, que, ha estado en la Met Gala, y tiene un súper estilo, espectacular, y es, una, representante de una generación, de la misma generación de Jelly Bailey, de esta generación, post, Beyoncé, o inspirada en Beyoncé, que se ha ganado el Emmy, por segunda vez, a sus 26 años, un récord, un récord de una afroamericana, un récord de una mujer, la primera, en ganarse, par de Emmys, a los 26 años, a esa edad, y que, representa un personaje, Ruth Bennett, que es una chica, adicta, a las drogas, en un momento, en el que acaba de morir, en Hollywood, una niña de 15 años, por una sobredosis, de, percocet, con fentanilo, es decir, un par de drogas, percocet, se lo, se lo encontraron en el organismo, Michael Jackson, y fentanilo, es un veneno terrible, entonces, ella está representando, bueno, a, este problema de adicción, tan grave, que tenemos en, o que hay, en el mundo, y mucho más concentrado, en los Estados Unidos, en esta sociedad, además, donde ella vive, entonces, bueno, tenemos esos dos casos, de niñas afroamericanas, una con una gran oportunidad, para, desarrollar esta nueva versión, de la sirenita, que, nos conectaremos con ella, a ver qué trae, y la otra, como la superestrella, de euforia, y que acaba de ganarse, este par de M's, en la entrega, del fin de semana, y, oye, por cierto, que quiero que, antes de que me comentes, lo que ibas a comentar, porque, si, me permite, dar un inciso, o sea, me das permiso, puedo, mira, no, adelante, adelante, los M's, los M's, los M's, quiero hablar de los M's, ya que hablaste, de euforia, por favor, yo vi, yo vi la serie, de euforia, muy fuerte, es una serie, bueno, fuerte, no apta para todo el mundo, la verdad, es que, hay momentos, en los que uno tiene que pasar rapidito, las escenas, pero bueno, es una, una, una serie, que, también deja muchas reflexiones, pero, más allá de, de lo que ganó, lo que hizo Sundaya, yo quiero preguntarte, bueno, por estos premios, porque fíjate tú, le dan el premio al mejor actor, con el drama, a, 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 a este actor surcoreano, del juego del calamar, eso, lo que hace es reforzar, que viene, no solamente dos, una segunda, sino hasta, quizás, una tercera temporada, de esta, maravillosa serie, ¿no? Así es, y, no solamente como temporada, sino que también, bueno, están promocionando, no sé si es, una especie de intriga, o, si en realidad van a hacer, un reality, con entrega de premios, millonarios, porque estaban haciendo, un casting, para entregar premios, millonarios, y, la gente tenía, debía tener visa, para poder viajar, entre varios países, inclusive, de Latinoamérica, así que, lo que trae el juego del calamar, ahora, va a ser, espectacular, y mucho más, con estos premios, que se están ganando, los coreanos, ya comenzaron con el Oscar, que había entregado, premios importantes, a, a los coreanos, premios de los más importantes, mejor película, etcétera, y ahora, los premios Emmy, también le entregan, por primera vez, el premio, a, un coreano, así que, fue una entrega de premios, que responde, a lo que nosotros, le estamos pidiendo, diversidad, aceptación, del otro, ¿sabes? fue una entrega de premios, interesante, e importante, esta del 2022, de los Emmy. Sí, 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 bueno, dale, no te quiero que, perdón, David, no me puedes decir, David, ¿tu nombre es? No me puedes decir, David, no me puedes decir, David, afroamericanas, se va a estrenar, se llama, I wanna dance with somebody, y, bueno, como ustedes saben, Whitney Houston, es una de las grandes estrellas del mundo de la música, ya habían hecho, una especie de, 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 de ella, eh, pero ahora viene con, una, viene una película, acerca de, de Whitney Houston, que se va a estrenar, muy pronto, y, bueno, es emocionante, Whitney Houston ha sido una de las cantantes más importantes de los Estados Unidos, desgraciadamente fallecía en esta ciudad, en un hotel que está cerca de, de, de esta área, pues, de, de Hollywood, exactamente, fue en el Beverly Hilton, donde murió, ahogada allí, con una sobredosis, Whitney Houston, sobredosis, Whitney Houston, que estábamos hablando de sobredosis, como murió esta niñita de 15 años hace nada, hace, esta semana, hace dos días, y, bueno, es una película que tenemos que ver, es una película, que va a contar su historia, desde, que comenzó a cantar en las calles de New Jersey, hasta que se convirtió, en una de las super estrellas del mundo, Whitney Houston, te gusta la música de Whitney, ¿quién, quién va a protagonizar esa película? Naomi, Naomi, es una actriz que, ha participado en las series de Star Wars, las series acerca de Star Wars, que, que entre otras series, pero no es una actriz, súper conocidísima, como, Zendaya, o el resto de las actrices que, que conocemos, así que, hay que estar, investigando acerca de, de, de Naomi, y de, el resto de las, de las personas que la van a acompañar allí, uno de los actores, más famosos que va a estar en la serie, es Stanley Tucci, que va a formar parte del casting, pero los demás son actores, que son conocidos, porque participan en series, pero ya sabes, no son conocidos, internacionalmente, como, por ejemplo, el caso de Zendaya. ¿Ya tiene nombre la, la película? Sí, I Wanna Dance With Somebody, como la canción. Ok, 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 I Wanna Dance With Somebody, ok. Oye, debe ser interesante, tú sabes que, a mí me gustan mucho, estas películas, lo que llaman las biopics, está por allí, no he visto todavía, yo sé que tú sí la viste, la de Elvis, pero mira, todas estas películas, donde manejan un poco, la, la historia de estos artistas, la, la maravillosa, Bohemian Rhapsody, o la película, de, de Elton John, sobre la vida de Elton John, y todos estos artistas, la reciente también, en presentación, o representación, que hizo Jennifer Hudson, de, Adelta Franklin, en fin, yo creo que, son películas, que hay que ver, y conocer un poco más allá, de lo que, han vivido estas estrellas, y de verdad que, la vida, en particular, de Whitney Houston, wow, fue muy, muy, muy difícil, muy traumática, a pesar de todo el éxito, que, que todo el club, está aquí, y es un poco, el reflejo de la sociedad, y un poco, bueno, desgraciadamente, la vida de Whitney Houston, nos muestra, esto que discutimos, cada semana, y que vemos, que le pasa, a estrellas contemporáneas, sabes, que están en medio, de su éxito más grande, pero, deprimidos, conectados, con las drogas, divorciándose, porque se pegaban, como, dos cosas, que quiero contarte ahora, ajá, sí, el trailer, acaban de, estrenarlo, Sony, hace, horas, horas, sí, tiene horas, el trailer, de la nueva película, de Whitney Houston, o sobre la vida, de Whitney Houston, acerca la vida, de Whitney Houston, y sí, un, mira, y fíjate tú, el guionista, es el mismo, de Bohemian Rhapsody, el mismo, de Rhapsody a Bohemian, así mismo es que la mencionaste, y otro ejemplo, de, que impresiona, y que tiene que ver con, un poco, con, con esta vida, que le tocó a Whitney Houston, que en medio del éxito, pues conectada con las drogas, todo el tiempo, el marido, la metió en ese mundo, la convirtió en adicta, Whitney Houston, en algún momento, estaba empujando un carrito, de, de automercado, en las calles de, de, de Los Ángeles, es decir, pasó a ser hombres, en algún instante de su vida, fuerte, sí, increíble, puede ser una de las mujeres, más, más exitosas, en un momento, estuvo en las calles, y eso incluyó, en la vida de su familia, porque su hija, claro, terminó mal, o sea, bueno, la verdad que no, las drogas, las drogas, por eso es que tenemos que, que tratar de, o sea, de que nuestros hijos, se alejen de ese, de ese veneno, de ese veneno terrible, que termina asesinándole, pero lo que te iba a comentar, era que Zac Efron, que también es una estrella, de High School Musical, de tantas películas, explicó esta semana, que cuando él estaba con The Rock, estrenando, o sea, cuando trabajaron para Baywatch, para Baywatch, que él, hizo ese estupendo trabajo, acerca de su físico, ya que están criticando, que parece, que fuera muchísimo mayor, de lo que es, y lo están criticando, por su físico también, porque ahora se ve más gordito, etcétera, contó, que preparándose para esa película, este tipo, que es un súper galán, que parece que tuviera, todo a sus pies, Hollywood a sus pies, el mundo a sus pies, ¿verdad? dijo, que estuvo tan conectado, tan deprimido, que estuvo a punto de perder la vida, o sea, estuvo a punto del suicidio, por la forma en la que le tocó, bueno, o sea, yo pienso que él, edulcoró bastante, ese cuento como lo contó, esa historia como la contó, porque la edulcoró, porque dijo que era, por, por, la preparación que tuvo, de dietas, comía siempre lo mismo, los ejercicios que tuvo que hacer, para mostrar un cuerpo, que parecía de, de, de efecto especial, etcétera, pero, ¿qué te vas a imaginar tú, con un tipo de estos, en medio de un estreno como Baywatch, actuando, con, The Rock, que por cierto, la película fue súper criticada, pero, ¿qué te vas a imaginar tú, que este muchacho, súper, bien parecido, estrella, etcétera, va a estar, deprimido a punto de suicidarse? Bueno, es que tú lo hemos comentado, Víctor, en varias ocasiones aquí, y de hecho, fue un tema de discusión, un viernes, bueno, es que, viven un mundo, tan irreal, Víctor, que, la depresión, es lo que realmente, los agobia, ¿no? Sí, la soledad. Sí. Increíble. la depresión. Increíble. Están tan rodeados de gente, y al final, están muy solos. Sí, como muchos, como muchas de las, de las grandes estrellas. Entonces, bueno, eso, eso ahí para, para nuestra reflexión, y antes de culminar, quiero contarles, que el diario The Sun, ha dicho, que, hay tensas, discusiones, en el palacio de Buckingham, porque, Archie y Lilibet, si iban a ser, llamados príncipes, pero no, sus altezas reales, porque, al título, de sus altezas reales, renunciaron, Meghan, y Harry, cuando se vinieron, a los Estados Unidos, de Norteamérica, que por cierto, vivían, después se mudaron a San Francisco, pero vivían, en un conjunto residencial, que está, en, Mulholland Drive, en lo más alto, de Beverly Hills, donde viven, desde Samuel L. Jackson, vendió su mansión, Silvestre Salón, Justin Bieber, también tiene casa grande ahí, Mark Wahlberg, y bueno, otro montón de estrellas, pero total, que parece que hay discusiones fuertes, en, allá en Londres, en London, porque, los niños, de Harry y Meghan, no pueden, tener ese título, de su alteza real, y, entonces no van a tener sueldo, por representar, a, al reinado, como príncipes, y no van a tener, seguridad privada, pagada, por, el palacio, y esa decisión, la tomó, el príncipe Charles, a quien hemos visto, últimamente, en medio de unas pataletas, porque tiene muchos problemas, con las plumas, las plumas no se le dan, déjame, déjame contarte, que ya que estamos, yo me quedé loco, con algo que estuve leyendo ayer, del, del príncipe, del rey Carlos, del, del, del King Charles III, King, King, me llamó la atención, el hombre, parece que, le gusta, es que me, me impactó, bueno, le gusta tener todo, como que bien, acomodado en su cuarto, todo bien planchado, le tienen que dejar la pijama, bien planchada, desde la noche anterior, etcétera, pero le planchan, y, ojo, lo leí en un, en un medio serio, le planchan, los cordones, de los zapatos, no me, no me, no me preguntes, por qué, o sea, no tengo ni la más mínima idea, pero, tiene como muchas exigencias, no sé si que la reina, también era así, no tengo ni idea, eh, pero parece, que viene, bueno, se ha notado, en esas expresiones, en esos, en esas, en esas acciones, que ha tenido, de niño malcriado, ¿no? De niño malcriado, y ya él tenía, bastante fama de vago, ajá, ya él tenía fama, de demasiado consentido, por la mamá, ya él tenía fama, además de, bueno, todo lo que ocurrió, con Lady Di, sabes, toda esa historia de él, pero la gente, como murió la reina, bueno, puso todo eso a un lado, la gente muy, se reposicionaron allí, ¿quién es? La gente muy, pero tú crees que estamos, tú crees que estamos, ¿dónde vale? Los Ángeles, que lo van a robar, no, para nada, ven así y me dicen, hey, ¿qué pasó con Vive? ¿no? Recuerda que, que ya él tenía esa fama, de niño malcriado, de niño demasiado consentido, de, ¿sabes? Entonces, la gente lo puso a un lado, porque se murió la reina, y dijeron, bueno, ok, sí, es verdad, vamos a, prácticamente, apoyar a la realeza, ¿verdad? Y resulta que ahora sale este tipo, bueno, me recuerda, por un lado, aquellas pataletas de Hitler, no, 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 cuando los actores lo han interpretado, ¿sabes? Que muestra que Hitler era todo obstinado, no, 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 bueno, así hemos visto, no, no así, pero, pareciera que cuando la cámara se apaga, podría, podría, lo que pasa es que no es uno, son varios, o sea, varias acciones que se han visto de él, entonces, tú dices, bueno, si hay algo, hay algo raro, ¿no? Hay algo raro en ese rey, sí, y, y otra cosa que quería preguntarte, y comentarte acerca de, de lo que es el funeral, oye, los británicos están haciendo horas, largas, filas, cuatro, cinco horas, pasan toda la noche, para ver, o hacer su, comprensible, porque sé que muchos quieren, y amaron mucho a la reina, oye, pero me llama la atención que el féretro está cerrado, o sea, pasan, hacen esas largas horas de, de cola, o largas filas con horas de cola, para, desfilar frente al féretro, o sea, o ver el féretro y ya, no sé, no sé, como raro eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, escuché, no soy un experto, no soy un experto en, yo tampoco, por eso, en el tema de, aunque soy un príncipe, claro, pero no soy un, ajá, un experto en el tema de la realeza británica, pero sí, él, parece que está sellado con plomo, está sellado, súper sellado, para que el cadáver pueda conservarse por más tiempo, no se, no se, no se dañe, y por eso, no, por eso no lo abren, por eso no, no, ¿sabes? la costumbre, al, lo que nosotros imaginábamos, o como ocurrió en Venezuela, cuando estaban velando a, a Chávez, claro, me acuerdo, ajá, que, que se podía ver, ajá, eh, pero aquí no, o sea, el cadáver, pero aquí, claro, lo he visto con otros, otras personas reconocidas, pues, que, que han fallecido, y, y lo dejan al descubierto, para que la gente lo vea, pero bueno, en este caso no es así, yo pensé que, 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 bueno, no sé, no sé, no conozco tampoco ese mundo, la verdad. parece, parece que esa es la razón, que, estos ataúdes están, prácticamente sellados al vacío, para que, para que, eh, el cadáver pueda conservarse por, por más tiempo, al estilo de, de, y seguramente la prepararán al estilo de Evita, claro, claro, que, que duró muchísimo tiempo, el cadáver, eh, sabes, sin, tú sabes, bueno, por aquí estaba hablando, estoy leyendo, no, no voy a leer, de voz alta, pero estoy leyendo, la gente, pero a mí me encanta, no, a mí me encanta la gente, porque yo a veces, estaba criticando lo de, la sirenita, pero de verdad que yo les digo, y les confieso, que a mí me encantan, porque, si, si uno cree que puede ser creativo, o, o, o las personas creen, que quien está haciendo televisión, o quien está en las redes, es muy inteligente, no, la gente que está viendo, a esta persona, es mucho más creativa, mucho más inteligente, siempre escriben cosas, que uno se muere de la risa, esta mañana estaba viendo, una comparación, entre todo el dinero, que había ganado, la reina, 475 millones de dólares, en 70 años, 475 millones de euros, contra, 2.400 millones, la enfermera de Chávez, papi, 2.400, contra 470, en 70 años, la enfermera de Chávez, en dos años, ¿ustedes qué opinan, acerca de eso? Escríbanos, queremos que sean creativos, déjalo así, déjalo así, vamos a hacer, oye, el viernes, Víctor, nos vamos, nos vamos, Dios me lo bendiga, como siempre, cuídese mucho, cada día está, intentando, él es, de verdad, amigas, amigos, él hace un esfuerzo, Víctor, hace un esfuerzo muy grande, por tratar de condensar, la información, lo que pasa es, cuando empieza a hablar de, entonces, que se casó con, no sé, con, Robert Redford, Robert Redford, imagínate, reconocido, como director, productor, y ese es el problema de Víctor, pero él poquito a poco, va a acusar, tratando de condensar, la información, bien. Antes de cerrar, condensadito, señores, viene la película, acerca del caso, entre Johnny Depp, Number Hair, y se va a estrenar ya, ya, el 30 de septiembre, el estreno es ya, voy a publicar, voy a publicar hoy, la fotografía de los actores, para que ustedes puedan verlos, claro, lo que no tengo, no son, son actores, no recuerdo sus nombres, en este instante, no, o sea, son actores que han participado, por ejemplo, quien va a ser de, de, esta, de, de, ¿cómo se llama? Se me olvida, De la, de la abogada. No, no tenemos el nombre, de la actriz, que va a interpretar a la abogada, sería, espectacular, esa va a ser la protagonista, yo creo que va a ser la protagonista, si se me olvida el nombre, Amber, Amber Hair, actuó en, American, eh, Horror Story, Horror Story, actuó en American Horror Story, pero, sabes, no es una actriz, de esta, súper reconocida, no es, Jay Lowney, una actriz, súper famosa, eso me recuerdo, y el actor, tampoco. Empecé a ver la serie de, de American Crime Story, eh, la de Impeachment, que habla de la vida, de lo que pasó con Monica Lewinsky, y Bill Clinton, comencé a ver, hasta en Hulu, eh, oye, que, wow, la actuación de Sarah Paulson, hermano, además que está súper, personificada, perdón, eh, está caracterizada, como, en este caso, ella es Linda Tripp, la, 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 bueno, el que sabe el caso, no viene al caso, el tema está que veanla, veanla en la serie, nos tenemos que ir. Señores, gracias, cuídense mucho, bendiciones. Victor X, este, me cae súper bien este tipo, dicen por aquí, es súper espontáneo, demasiado espontáneo, diría yo. Demasiado. Cuídense mucho, pásenla bien, voy a barrer las estrellas del Boulevard de Hollywood, porque por eso llego tan temprano acá. Pásenla bien. Chao, Victor, gracias, hermanito.